Música Señores, ahora si se puso feo esto porque ya soñaron los dos grupos Los que estaban protestando y los comunistones chivatones que vinieron en la guagua Y ahora están discutiendo ahí Están discutiendo ahí en la tumultuaria esa Y no sé cómo va a acabar esto Pero esto no va a acabar bien porque los comunistones que están vestidos de civil Hay algunos que son policías vestidos de civil Pero tienen el respaldo de los boinas negras que están en la esquina Los boinas negras están en la esquina por si se calienta la cosa aquí Eso, eso, no engañen a nadie vaya, no engañen a nadie Obviamente el internet está tumbado Yo subiré esto cuando haya conexión Pero esto es así Esto es así Muy espontáneamente se bajan los comunistas de una guagua Obligados a venir aquí a discutir con el pueblo Que el pueblo es lo que está cansado El pueblo es lo que tiene hambre Que se le echó a perder la comida Que llevan días sin bañarse porque tampoco es que tengan agua Esto es... Y esto no da más señores Esto no da más Señores, acaba de llegar aquí ahora mismo Ahora mismo acaba de llegar una guagua Con una pila de chivatones Mírenlos ahí, todos ahí Todos los que ustedes ven ahí son chivatones Que vinieron aquí a calentar Pero llevan hace rato planificando Miren ahí los chivatones Ahí están Se bajaron De esa guagua que está ahí De esa guagua Y todo es muy espontáneo Todo es muy espontáneo Son gente que vienen a defender la revolución Espontáneamente Todos se bajan de una guagua Pero es mentira Todo está planificado Obviamente ¡Para la revolución! ¡Cрез取 работы! ¡Cрез取 か concentrations! ¡Si no quieren! ¡Si no queremos tener! ¡Si no queremos tener nada! No queremos muelas, no queremos muelas Muela y más muelas, muelas y más muelas Desde el año 59 estamos con muelas y más muelas No queremos muelas Ahora sí se calentó la timba No queremos muelas A ver El transporte desviado y todo Por vento El transporte desviado por vento y todo Para atrás Señores, esto es el cerro tirado para la calle Tienen hecho un cordón en Villa Blanca Tienen parado el tráfico Gente que lleva entre 4 y 5 días sin corriente Desde el martes por la mañana Y hoy es viernes por la noche Estas son las santas horas que esas personas no tienen corriente Ya la comida no puede estar sana dentro de la comida que quede a estas alturas Esa gente lleva tiempo sin bañar porque el bombeo del agua también se ve afectado Gente que está muy cansada, muy cansada y muy berriada Tienen el transporte desviado por vento Tienen el transporte desviado completamente por vento Es decir, por Villa Blanca ahora mismo no puede coger ningún transporte El transporte está desviado por vento Tienen hecho un cordón aquí Un cordón completamente No se ve nada por culpa del apagón No se ve, no se ve No, 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 porque no quiero filmar a nadie No quiero filmar en la cara a nadie Paso un carro, paso un carro de alumbre Paso un carro de alumbre y se le ve en la cara a la gente Pero de aquí no se distingue A ver, por el tatuaje pone un poco más ahí, ahí está aquí No se le ponga ahí, todavía no es probadito No se ve, no se ve, no se ve No se ve, no se ve No se ve, no se ve Gracias.